Un placer el volver a saludarte. ¿Sabes qué debes hacer cuando se te presentan situaciones que hacen tengas un mal día? Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas necesarios para que tengas una vida más placentera. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y para comenzar con el tema de hoy, te reitero la pregunta. ¿Sabes qué debes hacer cuando se te presentan situaciones que hacen tengas un mal día? Te agradecería que me dejes un comentario para saber de tus experiencias. Aquí te menciono algunas situaciones que son muy frecuentes que ocurran y nos sacan de nuestro paso. Por ejemplo, una discusión tonta por la mañana, no encontrar las llaves de la casa o del auto cuando vamos de salida y muchas veces con cierto retraso. Que se nos derrame en la ropa, el café, la leche o un jugo mientras desayunamos. Estos son algunos ejemplos de contratiempos que sin duda alguna consiguen que comencemos el día un poco incómodos. Y es normal que todos tengamos un mal día, somos seres humanos. Pero lo importante es dejar a un lado ese sentimiento de disgusto y volver a sonreír para rehacer nuestra jornada con mayor espíritu. Sé que la pregunta es ¿Cómo lo logras? Pues aquí te traigo algunas soluciones que de ponerlas en práctica te ayudarán a mejorar ese mal día. Lo primero es que sepas cuál es el motivo real de tu enfado. No puedes pensar solamente en que te sientes mal. Si lo identificas, más sencillo será salir del bache. Un segundo paso es enfocarte en todo lo positivo que te rodea, en las cosas buenas que te están sucediendo y por supuesto, da las gracias por todo eso. Esa actitud de agradecimiento alivia enormemente la sensación de estrés y de enfado. Como tercero, te recomiendo modificar tu rutina, porque si te has levantado con el pie izquierdo, de nada vale que te quedes sentado, quejándote, malhumorado. Eso no te va a servir de nada. Un cambio de escenario se convierte en una señal que le dice a tu cerebro que no puede mantenerse en ese estado de ánimo por más tiempo. Sal a dar un paseo o cambia de sitio durante el rato que puedas, siempre que te sea posible. También puedes escuchar tu música preferida y desde tu nueva perspectiva física, respira profundamente. En resumen, estas tres recomendaciones te harán salir de ese mal día. Elige ser feliz y serás más productivo. Te encontrarás mejor físicamente y contagiarás a los demás de tu actitud positiva. Hasta la próxima.